Rápidamente nos vamos al Hotel Sheraton, allí está nuestro compañero Mateo Ferrer en la undécima edición del Congreso del Fútbol. Mateo. Fer, muchas gracias, así es, ya lo tengo a mi lado a Javier El Pupi Zanetti. Acaba de llegar, ya está más de 500 personas esperando escucharlo acá en el Sheraton. Bueno, Pupi, muchas gracias por estar con nosotros en Córdoba Deportiva. ¿Cómo te trata Córdoba? ¿Nos vamos a empezar a acostumbrar a verte seguido por acá? Es siempre un placer volver a Córdoba, una ciudad que cada vez que vengo la veo cada vez más linda, así que gracias por cómo me tratan, sobre todo. Bueno, la Inter Academy empieza a crecer, llegaste para anunciarla, ¿cómo viene evolucionando? Sí, sí, empieza a tener forma, la verdad que es un proyecto para nosotros muy importante porque se trata también a nivel educativo, que es la cosa más importante, y ojalá que todos estos chicos puedan tener una alternativa válida. ¿Cómo se ve a Córdoba? Primero la Argentina y después a Córdoba, ¿no? Desde afuera. ¿Cuántos años ya llevas viviendo en Italia, Pupi? 22, 22 años y bueno, creo que allá están al tanto de los problemas que por ahí tenemos como país, pero siempre uno les cuenta que somos un país que nunca pierde la esperanza y ojalá que Argentina pueda mejorar. En esta etapa inicial ya se pudo encontrar algún pibe, ¿hay gente aquí en Córdoba como para el proyecto? No, el objetivo no es ese, el objetivo es, te repito, trabajar sobre la parte educativa, sobre la parte de valores, porque en esta edad creo que tienen todo para aprender. En un futuro se verá, pero nuestro objetivo no es ese, nuestro objetivo es poder acompañarlos, formarlos y que puedan estar preparados para lo que afrontarán en su vida. Bueno, Pupi, Paulo Dybala en Córdoba, estuvo el partido homenaje, escuchaba los gritos de la gente, muchos chicos, ¿no? Vos fuiste el ídolo de los chicos que ahora son grandes. ¿Cuál es el mensaje para esos padres que tienen a los chicos jugando hoy y que todos sueñan con que el hijo sea profesional? Yo creo que cuando son chicos, son niños, tienen que soñar. Y nosotros, yo soy padre de tres hijos, tenemos que acompañarlos, pero tenemos que verlos crecer y sobre todo enseñarles los valores que uno puede dar. Y pienso que el fútbol es una herramienta fundamental para todos estos valores y ojalá que cada uno de estos chicos tengan un gran futuro, pero no hay que meterle expresión. A esta edad se tienen que divertir, tienen que aprender a estar con amigos y ojalá que después, bueno, cada uno emprenda lo que más le guste. Bueno, Pupi, sos una leyenda en el fútbol argentino de la selección, inevitable preguntarte, siempre es importante tu opinión. ¿Qué opinás del cambio de técnico? ¿Cómo ves el equipo nacional? Yo pienso que Argentina tiene grandes jugadores, eso me deja tranquilo. San Paoli tiene una idea muy clara. Quedan cuatro desafíos por delante difíciles, pero no tengo ninguna duda que Argentina lo va a superar sin ningún problema. Como hombre de selección, ¿qué pasa en la interna, en el mundo de la selección, en los jugadores, cuando Bilardo critica al técnico? ¿Cómo se toman esas críticas de otras personas autorizadas a hablar? ¿Llegan o no llegan? ¿Se les da importancia? ¿Afectan? Mientras sean críticas constructivas, creo que todo sirve para mejorar. Pero ninguna crítica tiene que sacarte del objetivo final, que es ir al Mundial. ¿San Paoli, te gusta? Sí, me gusta su propuesta. Es un técnico que ha demostrado que tiene capacidad, que quiere que sus equipos sean protagonistas en todas las canchas, así que por la calidad de jugadores que tiene Argentina, le puede venir muy bien. ¿Y para los jugadores, los confunde? ¿Cómo toma el jugador internamente, o tal vez los referentes, los que tienen más partidos, como era en tu caso, estos cambios de técnicos, los cambios de ideas, a tan poco de un Mundial? Se tienen que asimilar lo más rápido posible, porque, como bien decís vos, el Mundial está muy cerca. Así que hay que poner hincapié en lo que viene ahora, que son los primeros dos partidos, que son los que te pueden definir la clasificación. ¿La ves a Argentina? ¿La ves en Rusia? Sí, sí, la veo en Rusia, y yo pienso que en Rusia la veo protagonista. Y la pregunta inevitable cada vez que pises Córdoba, está Mario Alberto Kempes, el ídolo máximo del Instituto. Pablo Dybala ya empieza a meterse, en pocos partidos. Bueno, ¿cómo lo ves a Pablo? Sumando minutos en la selección, llegando a final de Champions. Pablo creo que es un jugador de selección, así que tiene un futuro enorme por delante, y para el bien del fútbol argentino, es una cosa muy linda que esté con la selección argentina. Convocaron finalmente a San Paolo, y lo convocó Icardi. ¿Pudiste hablar con Mauro? Sí, sí, pienso que Mauro también, por todo lo que hizo con nosotros, merecía este llamado. Lamentablemente no pudo jugar, porque arrastraba una lesión del último partido, pero no tengo ninguna duda que va a tener muchas posibilidades por delante. Pupila, la gente esperándote en el Yeraton, en el Congreso del Fútbol, contanos. ¿Es una charla preparada? ¿Venís a contar algo preparado? ¿O es solamente preguntas abiertas? ¿Cómo se va a dar ahora en instantes aquí en el Yeraton? De todo un poco. Contar experiencias, sobre todo responder preguntas, y bueno, pasar un rato agradable, y también me sirve a mí para crecer. Muchas gracias. A ustedes.